bien mis amados hermanos muy buenos días bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional en este punto y en esta hora su hermano el pastor roberto alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de radiogenesis.tv para los hermanos que nos siguen también a través de latinos north carolina tv y también para nuestros amigos y hermanos en suecia estocolmo a través de vivo para cristo muy buenas tardes para ustedes bendiciones chalón un muy buen día estamos en el tiempo del brechit en el tiempo de génesis y avanzando en este texto desde el principio dice la palabra en el principio creó dios los cielos y la tierra en génesis brechit capítulo 1 verso 26 dice la palabra entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza verso 27 y creó dios al hombre y a su imagen y a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó estos son apuntes que hemos ido tomando del brechit ver luego en el capítulo 3 viene la desobediencia del hombre en el capítulo 4 viene esa historia impresionante de la muerte de abel a manos de su hermano caín la primera vez que muere la una persona en la biblia y no por muerte natural a través de un homicidio caín mata abel viene toda esta historia que pasó con caín y llegamos al capítulo 5 en el cual entramos a hablar de los descendientes de adán recordemos desde la creación del padre adán entonces tenemos luego de toda esta historia que hemos mencionado a set luego de set viene enos luego viene cainam malala el jared enoc matusalén lamec hasta la generación de décima que es la generación de noé hemos estado aquí en esta semana en el punto 6 cuando hemos mencionado que vio dios que la maldad de los hombres era inmensamente grande en la tierra al punto de que consideró necesario erraer de la faz de la tierra a toda carne y observen que aquí cuando mencioné la palabra carne no dije la palabra o la biblia perdón no dice la palabra a todo hombre o a todo ser humano dice a toda carne conllevando incluso a esto a los animales por lo menos a los animales terrestres verdad ahora viene el tiempo del diluvio y dice la palabra que noé fue encontrado como quien fue encontrado como un varón justo halló gracia ante los ojos de dios y le ordena la construcción del arca envía a su familia noé su esposa sus tres hijos en este caso sen cam jafet y sus respectivas esposas vamos básicamente en esta historia hasta este punto viene la historia del diluvio 40 días 40 noches lluvia total hasta que la tierra es cubierta totalmente por agua 150 días después noé sale del arca y cuando viene el tiempo de salir del arca entonces se produce el arco iris que no nos vamos a detener en este tema sería interesante hacerlo pero básicamente el arco iris como una señal de pacto de dios con el hombre en el cual dice que nunca más que nunca más volvería a ser inundada la tierra destruida la tierra mediante un diluvio y por lo menos ahora tenemos esa garantía dios dijo que nunca más la tierra sería destruida bajo esta circunstancia pero también es importante resaltar que una vez ellos salen del arca hay algo que me llama poderosamente la atención en el momento de hacer este pacto con con adán entonces viene su generación sen cam jafet los hijos de noé la mujer de noé y las tres mujeres de los hijos con él del arca y todos los animales silvestres y las especies y todos salen del arca y entonces viene esta poderosa palabra y dice el señor y los bendice dios y les dice fructificada y multiplicados llenad la tierra nuevamente repite esta palabra que ya habíamos visto anteriormente en génesis capítulo 1 verso 28 muy bien hoy vamos a concentrarnos un poco más en lo que ha sido la historia con respecto a noé viene un tiempo de la embriaguez de noé sabemos entonces dice la palabra que noé en el verso 18 salieron del arca y estos tres hijos los hijos de noé llenaron toda la tierra es decir de estos tres de estas tres generaciones sen cam y jafet viene toda la generación hasta el día de hoy esto es muy interesante porque que dice la palabra en el libro de los hechos la palabra nos dice precisamente que de una sola sangre se hizo toda toda la descendencia o todas las generaciones que hasta hoy tenemos después de esto comenzó noé a labrar la tierra algo muy interesante él era un hombre labrador después de esta historia del diluvio y ya nuevamente al salir a la tierra dice la palabra que empezó a labrar nuevamente la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar y es el punto hacia donde vamos hoy de los tres hijos de noé que ya mencionamos en cam y jafet cam que era el segundo hijo dice la palabra y can padre de canaán observe que aquí menciona a canaán que será posteriormente la tierra de canaán aquí hay algo muy importante y es que dice su padre can padre de canaán vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces sen y jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea canaán observen que aquí ya hay algo muy importante cuando nosotros vemos esta historia sabemos que siempre la tendencia del hombre del varón el sacerdote del hogar ha sido bíblicamente así no lo enseña bendecir a las herencias a sus a sus hijos a sus descendientes sen bendito por jehová dice es un hombre que dios ha permitido que sea de bendición porque a través de sen vendrá toda la descendencia semita entre ellos usted sabe vendrá el tiempo de abraham vendrá el tiempo de isa vendrá el tiempo de jacob vendrá el tiempo de israel y de israel vendrá todas las doce tribus y de todas esas tribus también vemos a david posteriormente hasta llegar al tiempo de yeshúa muy bien bendito entonces sea sem dice la palabra y sea canaán su siervo atención sea canaán su siervo y aquí cuando habla de canaán está hablando de una nación es decir de los descendientes de canaán de tal manera que luego cuando vemos en este texto dice que noé maldito maldijo a su hijo canaán maldito sea canaán canaán los descendientes de canaán reciben esa maldición siervos de siervos será de sus hermanos dice el verso 25 estoy en éxodo capítulo 9 dijo dijo más bendito por jehová sea sem y can sea su siervo verso 27 agradezca a dios a yafet y habite en las tiendas de sem habite en las tiendas de sem y sea canaán su siervo y vino noé después del diluvio y vivió perdón noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de noé 950 años y murió ya fe dice la palabra engrandezca dios a yafet y habite en las tiendas de sem y sem sea y canaán sea su siervo observen que en las bendiciones que reciben sus hijos determina claramente la maldición hacia canaán y determina que canaán sea siervo tanto de de sem como de yafet ahora aquí hay algo interesante de cam vienen las descendencias y esas descendencias son las que quiero mencionar brevemente son inmensamente grandes por lo tanto no las vamos a leer todas pero básicamente de sem de la descendencia de sem tenemos a israel y a todas las naciones árabes de la descendencia de cam tenemos por supuesto a canaán y tenemos a misrael que es obviamente egipto y a través de en egipto se sucedieron un sinnúmero de las grandes historias bíblicas que seguramente estaremos desarrollando en el transcurso de los días de cam también aparece áfrica y también parte de asia recuerden que los nombres cada uno de estos nombres también tiene a su vez un significado y los vimos en el día de ayer cam que significa negro o caliente y también tiene esa descendencia de esclavitud ahora ya fe dice la palabra que corresponde a toda el área que hoy conocemos como a como europa asia menor y américa entonces de sem y es el punto sem viene entonces toda la descendencia posterior que veremos en ur de los caldeos a través de tare y en tare veremos a abraham de abraham repito vemos a isaac de isaac veremos a jacob de jacob veremos las doce tribus de israel de las doce tribus de israel viene david y de david viene por supuesto en esa historia ascendente viene jose y de jose llegamos hasta el tiempo del mesías entonces cam es muy importante tener presente que cam cuáles son los descendientes de cam número uno cus cus porque es tan importante cus porque de cus viene precisamente la descendencia de ninro y ninro fue el primer hombre grande reconocido fuerte cazador y en la historia ninro nos vamos a detener un poco más porque también nos encontraremos con la historia del arca perdón con la historia de la torre de babel de cam viene misraín que es egipto y en egipto se sucedieron todas las circunstancias que conocemos la historia de mosés la historia de las tribus a través del pueblo de israel todo esto lo vimos en egipto la historia de los filisteos allí está en egipto se congrega un gran número de historias de la biblia de canaán entonces tenemos a los jebuseos los amorreos los jerjeseos los araseos los sineos los arbedeos los aremeos y los amateos todos estos son muy importantes porque todos ellos tienen que ver precisamente con la historia de lo que es israel y las luchas que tuvieron que enfrentar diariamente pero porque es tan importante mencionar a cam porque de cam viene una tradición una cultura total y absolutamente pecaminosa había un tiempo de pecado de adversidad de perversidad mejor en esta historia por lo tanto cuando vamos un momento si usted me acompaña al libro de levíticos sólo para mencionarlo en el libro de levíticos en el capítulo 18 vemos como cuando se refiere a cam nos menciona todo el sinnúmero de las prohibiciones que habían con respecto a este pueblo mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos dice la palabra por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos dice quien lo quien lo dice lo dice que yesúa ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez dice jehová la desnudez de su padre o la desnudez de su madre no descubrirá tu madre es no descubrirá su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es decir hablando de la madrastra la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa no descubrirás y aquí nos empieza a mencionar cómo es tan importante no descubrir la desnudez entre parientes porque era la relación típica que existía anteriormente y cuando mencionamos a cam frente a su padre y la desnudez de su padre estamos viendo cómo se incurría absolutamente en una tragresión porque la desnudez del padre o de la madre o de los hijos o de hermanos o entre familiares o de abuelo a nieto o de hermanos a hermanos o de cuñados o de cuñados entre cuñados o entre primos es decir toda esa relación llamada relaciones insectuosas tenían prohibición bíblica sin embargo recordemos que en la historia de sodoma y gomorra particularmente todo ese tipo de relaciones ilícitas eran absolutamente permitidas y toda esa circunstancia viene a cam cam venía de ese pensamiento inicuo de ese pensamiento perverso y vio la desnudez de su padre mientras que si usted observa cómo el texto nos dice mientras que los otros hijos en este caso sen y ya fed que hicieron tomaron un manto y de espaldas a su padre para no ver la desnudez de él lo cubren es decir por eso ellos reciben posteriormente la bendición de su padre porque aunque evidentemente no se había embriagado había cometido ese error después del diluvio después de la de la salvación de la humanidad incurre en la embriaguez también es importante entender que sus hijos en este caso sen y ya fed protegieron y cubrieron precisamente esa desnudez por lo tanto ellos recibieron por supuesto su bendición porque fue maldito cam tengo un texto muy interesante referente a esto y dice porque tocó la autoridad de dios e intervino en el gobierno divino es decir no estaba haciendo lo que dios había determinado cuando cam debió tener en cuenta su posición y el gobierno de dios es decir en la prueba en la que ellos se encuentran frente a su padre frente a ese hombre líder que tenía la había hallado gracia ante los ojos de dios un varón justo dice la palabra había cometido un error se había embriagado había sido labrador ahora labra sus viñas y después de labrar sus viñas y obtener las uvas dice que pues se fermentó tomó de ella y se embriagó por lo tanto ahora nosotros nos damos cuenta que quienes iban a recibir entonces la bendición sólo aquellos que estén bajo el gobierno de dios y es el punto que quiero resaltar sen y ya fed estaban bajo la dirección el gobierno de dios por lo tanto ellos recibieron esa bendición pero sen y ya fed sus dos hermanos conocían y respetaban el gobierno de dios ha observado lo que ellos hicieron por supuesto entonces sen y ya fed tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo envueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre quiero resaltar cómo es de importante en este texto bíblico cuando habla respecto de la desnudez cuán importante es el tener si me permiten la expresión el pudor el respeto de la desnudez y le repito levítico capítulo 18 nos habla con absoluta claridad de todos los aspectos en los cuales se debe cuidar la desnudez la desnudez de la mujer y de la hija y de su hija no descubrirás no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hijo para descubrir su desnudez son parientes esto es maldad no tomaréis la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de jehová y aquí nos menciona todo lo importante que es la desnudez posteriormente en el libro de levítico también en el capítulo 20 y en el verso 17 dice si alguno tomare a su hermana hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viere la suya es cosa es creer es creer escrable por tanto serán muertos observen cómo la biblia es tan importantemente diligente al mencionarlos el concepto de la desnudez sin embargo hablemos en nuestros días para el tiempo de este siglo 21 vemos cómo este concepto tal vez se ha ido perdiendo si usted ya hoy va a una playa es muy posible que usted se encuentre incluso con una una playa nudista repentinamente usted va con su familia a disfrutar de unas vacaciones se encuentra en un lugar muy tranquilo de playa y repentinamente usted puede ver a personas completamente desnudas es decir pareciera ser que eso ya es una moda es decir recuerden que estamos hablando de los tiempos en que la maldad de la gente era tan grande tan impresionantemente grande que dios decidió erraer de la faz de la tierra la humanidad y si comparamos lo que narra la biblia con lo que estamos viendo hoy en nuestro tiempo nos daremos cuenta que nada diferente ha sucedido sodoma y gomorra todo tipo de perversión sexual prostitución homicidio todo tipo de delincuencia aberrante la ciudad entonces ahora si nosotros vemos nuestros tiempos nos daremos cuenta que tenemos guerras terrorismo violencia muerte maldad de todo tipo homosexualismo lesbianismo dentro de lo básico porque dentro de ese contexto existirán miles de formas aberrantes de la desnudez del hombre y de la desnudez del hombre la mujer de las relaciones incestuosas entre padres e hijos entre padres entre abuelos nietos entre primos entre hermanos mamá con hijo papá con hijos toda esta historia aberrante es decir que de esa descendencia de cam de egipto de cam viene toda esta aberración y toda esta maldad presente hasta nuestros días si es que en toda esta historia interesante que estamos tomando repito cuando hablamos de la descendencia de noé no la podríamos pasar tan fácilmente por alto porque necesitamos aprender con mucha claridad qué es lo que el señor nos quiere mostrar en ella examinemos ahora un poco más de cerca el tiempo de sem y dijo dios bendito por jehová sea dios sea sem engrandecido correspondiente de igual manera a jafet pero dios es el dios de sem y jehová dios pertenece a sem y todos el pueblo judío que hoy conocemos de la tribu de judá vienen precisamente de esta descendencia de sem y podríamos decir que como dice el libro de juan en el capítulo 4 verso 22 dios es nuestro aunque el señor jesús le dio a la mujer samaritana que la salvación viene le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos juan capítulo 4 verso 22 todo lo relacionado con dios proviene de los judíos miremos entonces quien escribió el antiguo testamento los judíos quien escribió el nuevo testamento los judíos a excepto del evangelio de lucas verdad del médico pero incluso lucas había recibido precisamente de la torá toda la enseñanza así es que los descendientes de sem no fueron los que construyeron precisamente babilonia construyeron tiendas como lo había hecho quien como lo había hecho abraham como lo otro lo vemos en el en el desierto y construyeron el tabernáculo de dios así es que jesúa un descendiente de sem fue comparado con un tabernáculo en la tienda jesúa viene de toda esta descendencia de noé a través de sem y vemos como ellos desarrollaron todo el proceso a través de el tabernáculo casa de dios y desde los descendientes de jafet que hoy corresponden a toda esa comunidad de europa incluyendo también américa han morado y han sido de bendición y esta profecía aunque tardó en cumplirse aunque tardó en cumplirse también se ha cumplido entonces repito israel todas las naciones árabes que hoy conocemos las 12 tribus el tiempo de judá la tribu de judá de donde viene nuestro jesúa can toda el áfrica todo el tiempo de esclavitud todo ese tiempo de maldición y también parte de asia y finalmente jafet que corresponde al área de europa asia menor y por supuesto américa así es que cuando mencionamos estas estas descendencias son tan importantes si usted va al texto bíblico y lo lee le pido por favor hágalo lea con detenimiento cada una de las descendencias de estos tres descendientes de noé porque de toda la historia que vamos a ver en ellos es que podemos entender con mejor claridad lo que incluso está sucediendo precisamente hoy en nuestra tierra cuando hablamos de guerras entre naciones y conflictos de carácter internacional todos los conflictos bélicos que conocemos en este tiempo se originan precisamente en estas generaciones las generaciones de jafet gomer magot madai jabad tubal mesek tirás todas estas generaciones hasta hoy vigentes se confrontan unas con otras y por eso tenemos una situación de guerra nación contra nación pueblo contra pueblo los dejo mis amados hermanos con este texto de romanos en el capítulo 8 verso 28 que dice y sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es los que conforme a su propósito son llamados por lo tanto yo les invito para que estudien nuevamente no puedo detenerme lastimosamente el tiempo no nos da quiero cerrar nuestra jornada de esta semana mañana el día viernes hablando acerca de lo que conocemos como el arca perdón el arca tengo el arca en mi corazón como mañana estaremos cerrando con el tema de lo que es la torre de babel porque se menciona tanto esta torre casi que la mayoría de seres humanos se les dice la torre de babel y todos la conocemos pero tenemos que conocer bíblicamente porque es tan importante esa torre que relevancia tiene para nuestros días que fue lo que sucedió específicamente allí con respecto a la humanidad con respecto a la presencia de yagüe precisamente que bajó a mirar que era lo que los hombres estaban haciendo porque él se vio en la imperosa decisión de cambiar los lenguajes y confundirles de donde viene el término babel la confusión la confusión de los de los idiomas así es que mis amados hermanos apasionante la historia estamos cerrando este ciclo de la primera semana con berechit y estamos un poco atrasados con el tema necesitamos actualizarnos para entrar a la siguiente semana en la que estaremos desarrollando la historia nada más ni nada menos apasionantemente importante con respecto a abraham toda la historia de abraham de isaac y toda esa genealogía hasta nuestros días mis amados muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por compartir los mensajes gracias por cada uno de ustedes que nos envían cada mañana un texto nos saludan para todos ustedes con todo nuestro amor bendiciones chalón un muy buen día